y patica aquí, patica allá y pam, pam, pam si no ya eres de Dios, digan que no que tal mi gente linda, les habla el avionet el jefe del grupo Calibre y los exhorto a que escuchen cada miércoles el top tropical de Tropical Bebo el top ten de la música tropical así que Tropical Bebo, no se lo pierdan a través de todas las plataformas, redes sociales principalmente Instagram con el mismo cariño Tropical Bebo Si pudiera estrecharte sería tan dichoso el mundo más hermoso lo vería por ti pero no sé que hay entre nosotros que me separa cada día más de ti esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor esa pared que no sé para siempre debe caer debe caer debemos platicar las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas como es posible que tú no comprendas cuanto te quiero y mi corazón será tan feliz si tú eres mía si tú eres mía si tú eres mía esa pared que no me deja verte debe caer debe caer debe caer por obra del amor esa pared que no se para siempre debe caer las horas las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas como es posible que tú no comprendas cuanto te quiero y mi corazón será tan feliz si tú eres mía si tú eres mía si tú eres mía si 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 Gracias por ver el video